Música Olimpiadas Académicas Olas 2013 Llega a su décima edición, la misma que se viene desarrollando desde el año 2004 Evento académico que tiene como objetivo promover la excelencia académica A través de una competencia sana de conocimientos entre los estudiantes secundarios De los últimos años de bachillerato, de los diferentes colegios de la ciudad de Milagro y los cantones aledaños Y que gracias al apoyo de la universidad se ha hecho la realidad de este proyecto Ahora contamos con muchos colegios participantes, con muchos estudiantes que han tenido con esa predisposición para participar Con ese entusiasmo que quieren demostrar su capacidad intelectual, su capacidad académica, su capacidad cultural y deportiva Parece mentira, pero quería el poder Dos días de competitividad Dos días en que cada uno de los estudiantes va a demostrar Sus conocimientos, sus habilidades, sus letrezas En diferentes campos de los que se los ha convocado Y claro, habrá uno, dos, tres mejores que serán premiados De igual manera, las instituciones galardonadas por tener dentro de su plantel vicente Estudiantes que se esmeran, estudiantes que se esfuerzan Por cada vez más nutrirse de conocimiento, de habilidades, de destrezas Para luego tener una profesión en cualquiera de los niveles Olas 2013 se desarrollará en dos jornadas El jueves 7 y viernes 8 de noviembre Desde las 8 de la mañana en el campus universitario La UNEMI se complace en recibir a cientos de estudiantes colegiales Quienes vienen con muchos deseos de ganar en las diferentes disciplinas ¡Aplausos! Olas es un mar de conocimientos que hay en ti.